Ah, qué bonito es amar el silencio, porque el silencio se goza con calma. Pero más bonita es la dueña de mi alma, la quiero mucho y no la puedo olvidar. Ah, qué bonito es amar el silencio, porque el silencio se goza con calma. Pero más bonita es la dueña de mi alma, la quiero mucho y no la puedo olvidar. Mujer ingrata, no me pagues con traiciones. Mira que el alma donde quiera es libre. El olvidarte se me hace imposible. Te quiero mucho y no te puedo olvidar. Mujer ingrata, no me pagues con traiciones. Mujer ingrata, no me pagues con traiciones. Mujer ingrata, no me pagues con traiciones. Deja, no me pagues con traiciones. Gracias por ver el video